Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Soy Juan Cruz Muriel, gerente del Servicio Técnico de Biogénesis Vago para Argentina. Les agradezco a todos los que se están sumando a la propuesta del día de hoy. Como siempre hago mención, este ciclo de webinars están destinadas a generar valor a través de la experiencia y el conocimiento de los disertantes que vamos invitando. La idea es realizar una actualización y difusión de temas de interés para los veterinarios, para los productores y también todos aquellos que forman parte de la actividad agropecuaria. Y con esto pretendemos a través de estas charlas realizar un aporte para elevar el nivel de discusión y contribuir a mejorar la salud y la productividad de los rodeos. Siempre, como decimos, apostando a un correcto manejo, a la prevención, a través de lo que son ejecución de planes sanitarios y, por qué no, del bienestar animal. Le quiero agradecer a Nicolás Morel, quien aceptó la invitación para hablar sobre epidemiología y control de babesiosis y anaplasmosis en bovino. Bueno, con Nicolás coincidíamos en que esta es una problemática endémica en el norte de nuestro país y también en países vecinos, que debido a ciertos cambios en el control de la garrapata común del bovino en el sur de Corrientes, de la provincia de Corrientes, se están generando brotes y que cada vez es más frecuente también encontrarnos con algún caso de anaplasmosis en provincia de Buenos Aires y que muchas veces los veterinarios de esta zona no lo atienen tan presente a esta enfermedad dentro de sus diferenciales. Por ese motivo es que me pareció súper atinado abordar esta problemática con un especialista como Nicolás. Nicolás es médico veterinario, egresado en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Fuimos compañeros acá en Tandil en el año 2007, se recibió Nico. Es magíster en producción animal de la Universidad Nacional de Tucumán. Estuvo realizando actividad privada desde el 2007 al 2012 en establecimientos ganaderos de la provincia de Buenos Aires y Santiago del Estero. Y a partir del 2012 trabaja en INTA como investigador dedicado al estudio de la garrapata común del bovino y de las enfermedades que ésta transmite. Actualmente dirige el laboratorio que produce la vacuna para la prevención de babesiosis y anaplasmosis de los bovinos en la Estación Experimental Agropecuaria de INTA Rafaela. Ahí Nico, me permito porque en la invitación habíamos puesto que era director del laboratorio de INTA Rafaela por acortar un poquito eso. Y Nico después me hizo la aclaración y es válida la aclaración que lo que dirige es el laboratorio que produce la vacuna. Bueno, como siempre les digo, durante la reunión pueden ir dejándonos preguntas y consultas en el chat del webinar y que yo al final de la presentación de Nicolás le voy a ir haciendo algunas de estas preguntas para evacuar dudas. Así que Nico, te vuelvo a agradecer. Un placer tenerte. Así que cuando quieras podés iniciar. Bueno, hola Juan. Muchas gracias a la gente de Biogénesis por el espacio y a todos los que están conectados cediendonos parte de su tiempo para poder charlar de una problemática que nosotros creemos que es de las más relevantes para el norte de Argentina. Así que tener la posibilidad de compartir información con ustedes es muy válido para nosotros. En esta presentación no voy a presentar una revisión exhaustiva de estas enfermedades, sino que me tomé la libertad, como hablábamos con Juan, de seleccionar algunos aspectos que desde mi punto de vista tienen relevancia práctica. Más que nada basado en lo que me toca ver a diario de los aspectos más débiles, más falentes que solemos tener en la relación con estas enfermedades. La presentación va a estar dividida en dos partes que vamos a tratar una a continuación de la otra. En la primera parte vamos a hablar sobre la ocurrencia de la babesiosis y de la anaplasmosis en rodeos del área de distribución endémica de la garrapata común del bovino. Y después, en una segunda parte, vamos a hacer alusión a la problemática de la anaplasmosis por fuera del área donde esta enfermedad se presenta endémicamente. Las babesiosis y la anaplasmosis de los bovinos son enfermedades infecciosas de alta letalidad para los bovinos que son causadas por dos protozoos, en el caso de las babesiosis, y por una riquetsia, en el caso de la anaplasmosis. Si bien estas enfermedades tienen características comunes que hacen que comúnmente a campo se las englobe bajo el complejo tristeza bovina, tienen también diferencias marcadas en la epidemiología. Conocer estas diferencias y saber por medio de un diagnóstico de laboratorio cuál es el agente que nos está causando problemas nos va a aportar recursos útiles para el control de las enfermedades. Es necesario recordar que estas no son enfermedades contagiosas, es decir, que no se transmiten directamente de un bovino al bovino que está al lado, sino que tienen un mecanismo de transmisión indirecta y mediada por vectores. El único vector de babesia bovis y de babesia vigémina presente en nuestro país es la garrapata común del bovino. ¿Cómo es esta transmisión? Las babesias están circulando en la sangre de los animales infectados. Las garrapatas, cuando ingieren sangre, ingieren con la sangre también las babesias, que colonizan todos los órganos de la garrapata, entre ellos los ovarios, que es donde la garrapata produce los huevos. Una proporción de esos huevos va a estar infectada con babesia, una proporción de las larvas que se generan de esos huevos van a estar infectadas con babesia. Esas larvas, cuando encuentran un nuevo hospedador, cuando se suben a un nuevo bovino y lo pican para alimentarse, le transmiten la infección. Ahora, todo este ciclo, todo este proceso, dura un tiempo. Nunca van a pasar menos de 25 días desde que una garrapata se infecta a partir de la sangre de un bovino hasta que su descendencia logra transmitirle babesia a un próximo animal. En el caso de anaplasma, la transmisión es diferente. Cualquier vehículo con la capacidad de llevar glóbulos rojos parasitados de un animal infectado a un animal que no lo está, es un potencial transmisor de anaplasma. Entonces, tenemos los dípteros hematófagos, como los tábanos, la mosca brava o el hombre, que mediante el descornador, el cuchillo, el bisturí, la aguja en la jeringa automática e incluso el guante de tacto, cualquier instrumento contaminado con sangre, puede transmitir anaplasma. La garrapata común del bovino también es capaz de transmitir anaplasma. Sin embargo, ni la diseminación ni la dispersión del anaplasma está condicionada por la presencia o la ausencia de la garrapata. Una implicancia práctica de esta diferencia en la transmisión entre los agentes que componen el complejo tristeza bovina es que, por ejemplo, si sabemos por un diagnóstico laboratorial que la gente que nos está causando el problema es babesia bovis, y si entendemos que el riesgo de transmisión está representado por las larvas de rificefalos micrópilos que están en las pasturas, un simple cambio de potrero hacia un potrero con menos desafío, con menos carga de garrapata, puede ser suficiente para reducir drásticamente la transmisión de babesia. Otra implicancia de esta diferencia en la transmisión es que la distribución en nuestro país de babesia está condicionada, está limitada por la presencia de la garrapata. Hay babesiosis donde hay garrapata, mientras que anaplasma, al contar, el área de distribución de garrapatas y de babesia ocupa un área de alrededor de 64 millones de hectáreas en el norte del país, pobladas con 14 millones de bovinos, con lo cual un tercio del stock de bovinos de nuestro país está sujeto a los efectos de esta problemática. Anaplasma, sin embargo, al tener múltiples vectores, excede largamente este área. Más de 40 millones de dólares se pierden anualmente en nuestro país por estas enfermedades. Como son, como decíamos, enfermedades de alta letalidad para los bovinos, cerca del 85% de estas pérdidas están representadas por mortandad de animales, aunque ocurren otras pérdidas, como son los abortos, las disminuciones de producción de carne, leche, los costos por tratamiento y algunas otras pérdidas más difíciles de cuantificar, pero no menos importantes, como por ejemplo la cantidad de horas hombre que se dedican a tratar animales durante un brote y la alteración que eso produce en la dinámica diaria de un establecimiento. Los que hayan vivido alguna vez un brote de tristeza saben bien de qué les hablo. Me dijo alguien alguna vez, y lo recuerdo porque lo viví, que durante un brote de tristeza no duerme nadie, no duerme el propietario, no duerme el recorredor, ni duerme el veterinario. En línea con esto, un efecto encubierto o difícil de circunscribir de la tristeza, o mejor dicho, de cómo gestionamos el riesgo de tristeza, es que le quita previsibilidad al sistema productivo y atenta contra la capacidad de planificación. Con esa falta de previsibilidad aparece la inseguridad y el miedo y las malas decisiones asociadas. Un ejemplo de esto es el uso de garrapaticidas, que por temor a los brotes de tristeza, deja de ser una decisión planificada y se vuelve espasmódica, se vuelve reactiva, ineficaz para lograr su propósito y por ende abusiva. El problema asociado al uso irracional de los garrapaticidas es más serio de lo que parece y excede los límites puntuales de una explotación. Porque el riesgo de aparición de residuos de antiparasitarios externos en alimentos de origen animal, en carne, en leche, es una clara amenaza a la seguridad alimentaria y al rol de nuestro país en la exportación del norte de nuestro país, principalmente en la exportación de carne. Con esto no quiero decir que tenemos que dejar de usar garrapaticidas, sino que tenemos que usarlos con el propósito central de minimizar el impacto productivo que tiene la parasitosis por garrapata. Y tenemos que usarlos de manera planificada y sobre una base racional si queremos lograr un efecto y poder seguir usando estas moléculas durante mucho tiempo. Hay otras herramientas más específicas para prevenir estas enfermedades. Nuestro país posee un elevado nivel de desarrollo tecnológico en materia de herramientas que permiten prevenir la babesiosis y la anaplasmosis de manera eficaz y aportarle previsibilidad en este sentido al sistema productivo. Y son las vacunas. Cuando tenemos que pensar en dónde enfocar nuestros esfuerzos para controlar estas enfermedades, permítanme presentarles cómo creemos nosotros que funciona el sistema epidemiológico de babesia y de anaplasma. Podríamos imaginar el sistema epidemiológico como una maquinaria con múltiples componentes que acá estarían representados por los engranajes o una cadena con eslabones. La presencia de cada uno de esos componentes es necesaria para que la enfermedad tenga entidad. Y anular, por ende, son todos puntos claves. Y anular, cualquiera de estos puntos nos va a permitir anular la enfermedad. Ahora, no todos los puntos son igualmente robustos. Esta cadena tiene puntos débiles y es hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos si queremos controlar estas enfermedades con algún grado de éxito. La fuente de infección es un punto fuerte de estas enfermedades en el sistema. Una gran proporción de los animales que residen o que residieron en el área endémica de babesia o anaplasma son portadores de la infección, aunque clínicamente estén sanos. Y sirven como fuente de infección para los demás, lo que se conoce como reservorios. Una vez que se infectó un animal, un bovino, permanece así por años. En el caso de los animales que se infectan con anaplasma marginales, usualmente son portadores de por vida. Los animales que se infectan por babesia bovis sucede algo muy similar. Y en el caso de babesia vigémina, si bien la persistencia de la infección en los bovinos es más corta en el tiempo, es un patógeno que tiene la capacidad de multiplicarse adentro de la garrapata y trascender entre generaciones de garrapata aún en ausencia de bovino. Entonces, los portadores son muchos, identificarlos es costoso y esterilizarlos es caro y no siempre es posible. Por eso que la fuente de infección es un punto fuerte de estas enfermedades en el sistema. El vector también es otro punto fuerte de la enfermedad en el sistema. Anaplasma, como dijimos, tiene múltiples vectores y ahí es donde reside la fortaleza de anaplasma. Y en babesia, si bien, como dijimos, tiene un solo vector, que es la garrapata común del bovino, pretender controlar la transmisión de babesia en base a la manipulación del vector es impracticable. Entre otras cosas, es impracticable porque la decisión de aplicar un tratamiento garrapaticida usualmente es reactiva. Es decir, controlamos las garrapatas cuando las vemos, cuando son visualmente molestas. La garrapata que transmite la infección, por ejemplo, de babesia bovis, es la larva del rificefalum micróplum. Es muy chiquita, casi no se ve. Cuando la garrapata llega a un estadio en el que nosotros las vemos a simple vista, la transmisión ya ocurrió. No es ese que ven ahí en la foto, el estadio que transmite a babesia, sino ese otro. Otra cuestión es el tipo de garrapaticida a usar. Los únicos garrapaticidas que previenen de manera eficaz la transmisión de babesia son los garrapaticidas de contacto, que matan a la garrapata antes de los tres días, que es el tiempo que necesita para transmitir babesia. Esos garrapaticidas de volteo o de contacto tienen baja residualidad y no logran controlar el desafío de manera sostenida en el tiempo. En tanto que los garrapaticidas que tienen mayor residualidad tardan días en hacer su efecto y por eso tampoco logran controlar eficazmente la transmisión. Entonces ahí reside otro punto fuerte de la enfermedad en el sistema y es nuestra incapacidad de manipular el vector a nuestra voluntad. Pero hay otro componente que sí está a nuestro alcance y sobre el que sí podemos ejercer un grado de control y es sacar al próximo eslabón de la cadena quitándole la susceptibilidad mediante el desarrollo de inmunidad. Para entender cómo explotar la inmunidad en el control de estas enfermedades, es necesario recordar que existe en estas enfermedades un fenómeno poco común y es el hecho de que por características intrínsecas de la fisiología, los terneros de hasta 10, 12 meses de edad son tolerantes a estas enfermedades. Lo cual quiere decir que usualmente se van a infectar sin enfermarse y luego de la infección desarrollan inmunidad específica que los protege para el resto de su vida útil aún en ausencia de reinfecciones. En cambio, si un bovino toma contacto por primera vez con estas enfermedades cuando ya es adulto, usualmente se enferma y puede morir. Entonces el objetivo es lograr que todos los bovinos de nuestros rodeos desarrollen inmunidad específica contra los tres hemoparásitos cuando aún son terneros para poder sacar del juego, del escenario a la susceptibilidad. Ahora, esto no es novedoso, pero hay una trampa que nos hacemos a nosotros mismos y es esta. Asumir que por el único hecho de que un bovino nació o se crió en una región donde están presentes las garrapatas, en una región infestada por garrapatas, tiene inmunidad específica contra los hemoparásitos. Es tan común como erróneo escuchar a la gente decir que una tropa de animales conoce garrapata o está garrapateada y asumir con eso que no se va a enfermar. Les voy a mostrar los resultados de algunos trabajos de investigación que hemos realizado al respecto. En este trabajo se evaluó los niveles de inmunidad específica alcanzados de manera natural en tropas de terneros de 33 establecimientos ganaderos en la provincia del Chaco y lo que encontraron fue que solo uno de cada 10 establecimientos se alcanzaron los niveles de inmunidad mínima para estar a salvo de un brote de babesiosis o de anaplasmosis. Otro estudio que se hizo algunos años después en Santiago del Estero, también se evaluaron los niveles de inmunidad específica generados naturalmente en tropas de terneros de 58 estancias del norte de Santiago del Estero y encontramos algo similar, que solo 4 de cada 10 establecimientos muestreados alcanzaban naturalmente los niveles mínimos de inmunidad suficiente para hacerle frente a un brote. Entonces, tanto en la información que vimos del Chaco como en la información de Santiago del Estero, el factor común es que no es que hay tropas puntuales con problemas de inmunidad, sino que la mayoría de las tropas tienen inmunidad insuficiente. Fíjense lo que encontró este estudio que involucró más de 8.000 terneros muestreados a lo largo y a lo ancho de toda la región del norte del país infestada con la garrapata común del bovino. En ese trabajo encontraron que el 77% de los campos que fueron a muestrear estaba en estabilidad, el 77% estaba en inestabilidad, perdón, y tenía problemas de inmunidad frente a alguna de las tres enfermedades. Lo que quiere decir, de alguna manera, que a lo largo y a lo ancho de la región infestada con garrapatas en el norte de nuestro país, la presencia de tropas con problemas de inmunidad, con falta de inmunidad, no es la excepción, sino más bien algo parecido a la regla. O dicho en otros términos, todos nuestros terneros, todos nuestros animales están en riesgo de enfermar a menos que se demuestre lo contrario o a menos que se haga algo al respecto. Ahora la pregunta que se viene es ¿qué hacer al respecto? Supongamos por un momento que estamos ante una tropa de terneros que residen en el área endémica de estas enfermedades y con la cual no queremos tener problemas de tristeza en el futuro. La decisión la tenemos que tomar hoy. Y tenemos dos caminos posibles. Uno de los caminos es tomar muestras de sangre a una proporción de los animales de la tropa y evaluar por técnicas serológicas qué cantidad, qué proporción de esos animales tienen anticuerpos específicos contra los tres hemoparásitos y en función de eso, ver si es necesario o no es necesario vacunar. El otro camino es asumir que no tienen inmunidad que como dijimos es el fenómeno más frecuente inmunizar a toda la tropa. Lo que ya no podemos hacer en base a esta información que hemos presentado es asumir que por la única razón de que un animal nació en una región donde hay garrapatas tiene inmunidad específica contra los hemoparásitos porque vamos a estar haciendo una asunción completamente errónea que nos va a dejar trabajando a ciegas. Es ahí donde caímos en la trampa de por sostener viejas creencias quitarle nosotros previsibilidad a nuestro sistema productivo. Existen en nuestro país vacunas que permiten elevar artificialmente los niveles de inmunidad específica en tropas de terneros que no alcancen naturalmente la inmunidad mínima para enfrentar un brote. Son vacunas vivas que están basadas en cepas atenuadas en el caso de las babesias y en una especie emparentada que es el anaplasma central para prevenir la anaplasmosis. Se usan una sola vez en la vida del animal y se aplican a animales de 4 a 10 meses de edad. La inmunización con estas vacunas en conjunto con la evaluación de los niveles de inmunidad alcanzados naturalmente mediante técnicas serológicas son la estrategia de base más sólida para prevenir estas enfermedades. Respecto del diagnóstico no voy a presentar los signos clínicos que se ven usualmente ni las lesiones que se ven usualmente en casos de babesiosis o anaplasmosis porque como decíamos hoy con Juan Cruz es información que está en todos lados sino que me voy a limitar a decirles que no hay signos clínicos patognomónicos ni lesiones patognomónicas de estas enfermedades y por tanto la confirmación diagnóstica del laboratorio es imprescindible. Ahora hay otra complejidad en el diagnóstico de estas enfermedades y que encierra una paradoja y es que al ser enfermedades que establecen la presencia de portadores sanos de portadores asintomáticos encontrar solamente la presencia de la gente no es sinónimo de enfermedad. Para dar un ejemplo burdo si encontramos un animal un animal muerto en la zona endémica de babesia y anaplasma al que le cayó un rayo y nos limitamos por técnicas moleculares a evidenciar exclusivamente la presencia de la gente corremos el riesgo de encontrar alguno de estos agentes y asumir erróneamente que el animal se murió de tristeza. Entonces para poder tener un diagnóstico concluyente no solo tenemos que evidenciar la presencia de la gente sino que tiene que estar en una densidad tal capaz de explicar el fenómeno que estamos viendo y tenemos que evidenciar además el mecanismo patogénico para poder cerrar el diagnóstico. Babesia vigémina y anaplasma marginale matan principalmente por anemia por la hipoxia anémica. Babesia bovis en cambio pertenece a un grupo de babesias que se las conoce como babesias adhesivas ya que los glóbulos rojos parasitados con babesia se adhieren al endotelio vascular de los lechos capilares y la mayoría de los de los mecanismos patogénicos de la babesiosis son consecuencias de este fenómeno. Entonces confluye la oclusión de capilares y la interrupción del riego sanguíneo a órganos vitales con el efecto de las proteasas parasitarias que provocan la activación masiva y desregulada de agentes de la coagulación la sangre se vuelve espesa y de sustancias vasoactivas que provocan vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular y éstasis circulatoria. La consecuencia final es la falla multiorgánica y el shock hipotensivo. Todos estos daños babesia bovis los produce con parasitemias muy bajas es decir una muy baja proporción entre el 0,2 y el 0,4% de los eritrocitos que circulan en circulación central están parasitados con babesia bovis en un caso clínico porque la gran mayoría de los eritrocitos parasitados están adheridos a los endotelios vaculados. Entonces por la necesidad de reunir toda esta información que debe ser interpretada de manera conjunta para cerrar un diagnóstico es que siguen siendo imprescindibles técnicas tan antiguas como la determinación del índice del hematocrito o la visualización por microscopía de extendidos de sangre. En resumen para diagnosticar un caso de babesiosis o anaplasmosis tenemos que encontrar el agente en una densidad tal capaz de explicar lo que estamos viendo y a su vez evidenciar el mecanismo poder ver en un animal el mecanismo por el cual estas enfermedades ejercieron su efecto. Una breve mención a la ocurrencia de la enfermedad de la anaplasmosis por fuera del área de presentación endémica de esta enfermedad. La anaplasmosis es una enfermedad característica de áreas tropicales y subtropicales que ha sido considerada como en expansión hacia las áreas templadas en todo el mundo. Nuestro país no escapa a este contexto y son cada vez más frecuentes las consultas de regiones que previamente considerábamos como de presentación esporádica de esta enfermedad. Esta creciente difusión de anaplasma hacia otras regiones implica una serie de cambios tiene una serie de implicancias en la vida cotidiana de los asesores sanitarios de los establecimientos ganaderos de estas nuevas regiones y de quienes dirigen esas explotaciones. Una de las implicancias es la necesidad de tener anaplasma en cuenta entre los diferenciales de enfermedades que provoquen muerte, abortos, palidez de las mucosas, anemia o color amarillento de las mucosas por ictericia. Los signos clínicos usuales en anaplasmosis son un tanto inespecíficos. Los animales se pueden presentar con palidez de las mucosas como dijimos por la anemia, mucosas amarillas por la ictericia. Pueden verse animales débiles con letargia e inapetencia. También puede observarse orina de color amarronado por la acumulación de pigmentos biliares en la vejiga. No orina roja que se evidencia en los casos de hemoglobinuria por hemoglobinuria vacilar o por babesia sino una orina color amarronado. También puede verse nerviosismo o agresividad a causa de la falta de oxígeno en el cerebro y se pueden evidenciar también trastornos digestivos como la atonía ruminal, la constipación, la deshidratación y la pérdida de peso en casos más crónicos. También se ven abortos y se ve hipertermia, fiebre en algunos casos aunque no es un signo constante de anaplasmosis. Puede estar como puede no estar la hipertermia. Las diferenciales entonces de anaplasmosis son enfermedades que cursen con algunos de estos signos como por ejemplo la tripanosomiasis, la leptospirosis o la intoxicación con cobre por ejemplo o algunas algas azulverdosas. Las lesiones anatomopatológicas frecuentes en casos de anaplasmosis tampoco permiten llegar a un diagnóstico inequívoco de la enfermedad. Se ven cadáveres pálidos y téricos con esplenomegalia, hepatomegalia, es decir, un hígado agrandado con sus bordes redondeados que a veces toma una coloración anaranjada por la acumulación de pigmentos biliares que se acumulan por la intensa destrucción de eritrocitos por medio del sistema retículo endotelial por phagocitosis y se ve una vesícula biliar repleta de contenido oscuro y grumoso. Puede verse también, como decíamos, en la vejiga una orina color amarronado color café por la acumulación de pigmentos biliares y en ocasiones puede verse rupturas espontáneas de vaso con coágulos de sangre libres en cavidad abdominal. En resumen, no hay signos clínicos ni lesiones que sean patognomónicas de esta enfermedad y reforzamos la necesidad de confirmar en un laboratorio el diagnóstico. En términos concretos, esto implica que tenemos que andar cargando los tubos a partir de esta creciente difusión de anaplasmosis. Los veterinarios que ejercen prácticas en esa zona tienen que andar cargando a partir de ahora tubos con anticoagulante en la caja de necropsia o en la guantera de la camioneta para poder tomar muestras de sangre de animales que estén enfermos antes de tratarlos que deben conservarse refrigeradas y deben ser remitidas al laboratorio de inmediato. Ahora, como decíamos, al ser una enfermedad que establece infecciones persistentes, que establece portadores sanos, la sola presencia de la gente no es indicativo de enfermedad y necesitamos además poder cuantificar ese agente. Ahí intervienen las técnicas cuantitativas que nos explican qué cantidad de los glóbulos rojos están parasitados y tenemos que poder evidenciar también el mecanismo por el cual anaplasma, en este caso, ejerce su efecto. Tenemos que encontrar anemia. En ese sentido, encontrar anticuerpos en una muestra de sangre de un animal enfermo no significa que esté enfermo de anaplasmosis. Encontrar ADN de anaplasma en un tejido, en una muestra de un animal enfermo o muerto tampoco es un sinónimo de anaplasmosis. Y encontrar algunos glóbulos rojos parasitados sin referir qué proporción de esos glóbulos rojos está parasitado tampoco es necesariamente un indicativo concluyente de anaplasmosis. Tenemos que encontrar además anemia o evidencias de regeneración sanguínea como por ejemplo la anisocitosis, la policromacia, es decir, glóbulos rojos de distintas coloraciones, la presencia de glóbulos rojos con ese puntillado característico de glóbulos que fueron liberados prematuramente al torrente sanguíneo para poder ser concluyente. En resumen, a partir de esta creciente difusión de anaplasma en la región, tenemos que tenerla en cuenta y tenemos que contar con los medios para llegar exitosamente a su diagnóstico, lo cual quiere decir andar cargando los tubos, saber qué muestras vamos a tomar, a dónde tener pensado a qué laboratorio las vamos a remitir, qué determinaciones vamos a pedir y cómo las vamos a interpretar. Otra implicancia de la creciente difusión de esta enfermedad es la necesidad de modificar las prácticas cotidianas que involucren utensilios que puedan transferir glóbulos rojos parasitados de un animal infectado a uno que no lo está en el sentido de priorizar seguir los lineamientos de higiene, la máxima higiene y desinfección de cualquier instrumento que pueda transferir glóbulos rojos parasitados de un animal a otro. Ahora, este cambio debe realizarse en todas las prácticas que se realizan en todas las prácticas por el estilo que se realizan en los establecimientos que asesoramos, ya que de poco va a servir que como veterinarios estemos ocupados en seguir los lineamientos de higiene y desinfección si después en el establecimiento se van a usar indiscriminadamente elementos contaminados con sangre compartidos entre animales. Y la última de las implicancias de las consecuencias que tiene la presencia creciente de anaplasma en esa región es que tenemos que tener frescas las alternativas que tenemos, las estrategias de las cuales disponemos para controlar el impacto de estas enfermedades. Hay varias estrategias que se pueden usar de manera aislada o complementaria donde el peso específico, la utilidad de cada una de estas estrategias va a estar dada por condiciones propias del establecimiento y las circunstancias del establecimiento. Entonces tenemos la detección de animales, tenemos una de las posibilidades de detectar animales portadores que luego serán segregados o eliminados del rodeo, prevenir la hiatrogenia, como decíamos, testear los animales que ingresan y la vacunación. La vacunación, la inmunización con anaplasma central es posiblemente la estrategia más sostenible para controlar la anaplasmosis en los rodeos comerciales. Está basada en inmunógenos vivos que están compuestos por glóbulos rojos parasitados con anaplasma centrales que se aplica una sola vez en la vida del animal en animales que tienen entre 4 a 10 meses de edad. Existen en nuestro país dos vacunas que están disponibles comercialmente para la prevención de estas enfermedades y que están aprobadas por Senasa. Una de las vacunas la elabora la Asociación Cooperadora del INTA Mercedes en Corrientes y la otra la elabora la Asociación Cooperadora del INTA de Rafael. Las únicas vacunas que están disponibles en el mundo para prevenir esta enfermedad son vacunas de un único tipo, son vacunas vivas y como tales tienen una serie de complejidades o de limitantes para su utilización. Una de las principales limitaciones que tienen las vacunas vivas es que reproducen una versión atenuada de la infección que cursa con anemia y con fiebre que los terneros toleran muy bien pero que en animales adultos pueden ocasionar reacciones desfavorables. Es por eso que están indicadas para ser usadas exclusivamente en animales de 4 a 10 meses de edad. Esta cuestión transforma a la estrategia de la inmunización como método de control en un enfoque de mediano o largo plazo que no se puede salir a hacer a las corridas porque necesariamente va a ocurrir un periodo de transición desde que decidimos incorporar estas vacunas a los calendarios sanitarios hasta que la totalidad del rodeo adulto está compuesto por animales que desarrollaron inmunidad específica por haber sido vacunados. Otra cuestión, otra limitación del uso de estas vacunas como estrategia de control es que la estrategia mediante inmunización no es complementaria con la estrategia de erradicación de la anaplasmosis. ¿Por qué? Un animal vacunado con anaplasma central le va a estar protegido de enfermarse gravemente de anaplasmosis por anaplasma marginales pero no va a estar protegido de infectarse y de transformarse en un persistentemente infectado en un portador. Esto es particularmente relevante si tenemos en cuenta que las técnicas serológicas que son las técnicas de elección para identificar la presencia de un portador no pueden discriminar si un animal es positivo porque fue vacunado con centrales es positivo porque se infectó con marginales o porque tiene las dos cosas. Entonces no es complementaria la inmunoprofilaxis como método de control con la erradicación. Y la última de las limitaciones que tienen estas vacunas vivas no liofilizadas es que tienen una corta viabilidad tienen siete días de vida útil máxima desde que son elaboradas lo cual requiere de cierto esfuerzo logístico para poder aplicarla. Ahora dado que es una sola vez en la vida del animal parece bastante factible de hecho hay muchísima gente que las use usarlas en el calendario sanitario. la erradicación es una estrategia viable para ser llevada a cabo en establecimientos que están radicados en el área de distribución esporádica de esta enfermedad y consiste en la detección de animales portadores por medio de técnicas serológicas. Esos animales portadores luego hay que separarlos del rodeo o eliminarlos del rodeo. Una de las características de las infecciones persistentes con anaplasma es de los portadores crónicos de anaplasma es que los niveles las parasitemias o la proporción de glóbulos rojos parasitados que circulan en la sangre son muy variables a lo largo del tiempo y por eso las técnicas que evidencian de manera directa la presencia de la gente como la microscopía o las técnicas moleculares se considera que suele encarecer de la sensibilidad suficiente para poner en evidencia un portador. En ese sentido las técnicas que evidencian indirectamente el agente como son la determinación de los anticuerpos específicos son más robustas con este propósito ya que como dijimos anaplasma los infectados por anaplasma suelen ser portadores de por vida cualquier animal con anticuerpos es considerado un portador de anaplasma a los fines de la erradicación. Una vez identificados los portadores la erradicación va a tener éxito si se establece de manera simultánea un programa a largo plazo de testeo sistemático de todos los animales que entran y no ingresan ni existen en predios vecinos animales que puedan traer la infección. La factibilidad o sea cuán posible es iniciar una estrategia de erradicación y el impacto económico que va a tener la estrategia de erradicación está condicionada principalmente por la proporción de animales portadores que tenemos en el rodeo. No es lo mismo tener que erradicar la anaplasmosis eliminando a un portador que cuando los portadores son el 50% del rodeo. Una alternativa a la eliminación de portadores para sacar la fuente de infección y erradicar la anaplasmosis de un rodeo una alternativa que ha tenido cierta difusión a lo largo de la historia del control de la anaplasmosis es la quimioesterilización de portadores o esterilización química. La quimioesterilización consiste en la aplicación de un régimen específico de administración de antibióticos eficaces con el propósito de eliminar el estado de portador. Ahora es un programa especial no crean que con el tratamiento terapéutico que le hacemos a un animal que está enfermo tenemos chances de eliminar la infección. Los programas de quimioesterilización no son sencillos y tampoco son infalibles. Para que tengan una idea del grado de complejidad de estos programas uno de los programas de los protocolos de quimioesterilización que tiene buen grado de éxito implica la administración de una dosis de oxitetraciclina LA a todos los animales del rodeo cada siete días hasta completar cuatro tratamientos. Tampoco son protocolos infalibles y tienen una serie de requisitos para poder funcionar. Uno de esos requisitos es que no tiene que todos los portadores a esterilizar tienen que ser portadores crónicos con más de cuatro meses de infección. Por lo tanto no tiene que haber transmisión activa de anaplasma en el momento que estamos iniciando un protocolo de quimioesterilización. Eso pocas veces es posible en explotaciones comerciales. Entonces es factible eliminar el estado de portador mediante la esterilización química. Ahora el éxito o el resultado de estos tratamientos suele ser errático y necesita ser confirmado mediante la determinación de anticuerpos por técnicas serológicas con posterioridad para ver si el resultado que alcanzamos es el que esperábamos. No hay en nuestro país casos exitosos, reportes al menos de casos exitosos que hayan logrado erradicar la anaplasmosis de un rodeo en base a protocolos de quimioesterilización. Entonces posiblemente sean estrategias de utilidad para eliminar el estado de portador en animales de alto valor pero para ser utilizadas como una herramienta en la erradicación su resultado tiene que chequearse sistemáticamente con muestreos serológicos periódicos. La erradicación es una estrategia de control de la anaplasmosis en rodeos del área esporádica como decíamos que tienen una baja proporción de individuos portadores. Ahora en rodeos que están actualmente libres de la enfermedad los esfuerzos deberían estar puestos en evitar que entre la enfermedad. Pueden sacar cierto rédito de este enfoque establecimientos ganaderos o sistemas productivos de tipo cerrado cuyos vecinos linderos no representen un riesgo de ingreso de la infección o que establezcan en conjunto con los vecinos linderos un esfuerzo simultáneo por evitar que entre la anaplasmosis a su previo una especie de cuencas libres de anaplasmosis. Puede tener cierta utilidad también este enfoque en establecimientos semi cerrados que estén en las mismas condiciones y que se dediquen como decíamos a testear sistemáticamente todos los animales que entran siempre teniendo en cuenta que las técnicas todas las técnicas serológicas arrojan una proporción de animales falsos negativos que dan negativos a las pruebas pero que son portadores entonces todo animal negativo de un predio con portadores debe ser considerado un riesgo una alternativa en este sentido sería que empecemos a considerar la posibilidad de pagar más por terneros originarios de rodeos saneados o ensañamiento para anaplasmosis como decíamos hoy evitar que se disemine la infección por anaplasma es central en los protocolos en las estrategias de erradicación de esta enfermedad y es también muy importante en aquellos establecimientos en el periodo de transición que dijimos que necesariamente ocurre en aquellos establecimientos que eligen la inmunización como método de control en resumen los esfuerzos que hagamos para controlar estas enfermedades van a tener éxito en alguna medida si logran estabilizar la situación epidemiológica del rodeo ¿cómo evidenciamos que una situación epidemiológica está estable porque deja de haber casos clínicos? y esa estabilidad como dijimos puede alcanzarse eliminando la fuente de infección eliminando los portadores en un esfuerzo de erradicación o eliminando la susceptibilidad por vacunación para ejercitar algunos de los conceptos que hemos incorporado les propongo que analicemos el ejemplo de dos establecimientos ganaderos uno de ellos está ubicado en el norte de la provincia de Buenos Aires es un establecimiento recreador engordador que recibe animales de múltiples orígenes entre ellos recibe animales de las áreas de distribución endémica de anaplasma y que tiene una proporción de animales portadores relativamente alta y del cual solo salen animales con destino a faena es posible que en ese tipo de establecimientos la inmunización sea la estrategia más sensata para encarar el control de la enfermedad en cambio otro establecimiento ubicado a 30 kilómetros del anterior con una baja proporción de animales portadores que es del tipo cerrado o semi cerrado y que suele proveer de reproductores machos o hembras de reposición a otros establecimientos de la región tal vez la vacuna contra anaplasma no es la estrategia más sensata a utilizar ya que como dijimos la vacuna no previene que un animal se infecte con anaplasma y a su vez anula la capacidad de las pruebas diagnósticas para detectar un portador que potencialmente podría llevar la enfermedad a otros predios en resumen no hay una receta y la estrategia que elijamos debe estar acorde a la situación y a las posibilidades de cada establecimiento bueno esa fue toda mi presentación espero haber podido transmitirles adecuadamente información que yo creo que es de utilidad o que a nosotros nos resulta de utilidad para el control de estas enfermedades y quedo a disposición ahora por medio de las preguntas o por medio del correo electrónico si surgieron dudas y si por ahí fui medio rápido con algunas cosas tengo entendido que la charla va a quedar grabada así que se puede mirar con más detenimiento por si me aceleré un poco Nico muchísimas gracias quedate tranquilo fuiste sumamente pausado y claro así que no no te aceleraste quedate tranquilo en eso muy muy bueno el recorrido la verdad que incluso en los tiempos que en algún momento habíamos hablado que teníamos como ese temor de partir las dos enfermedades y abordar la problemática del norte y lo que quizás sucede a veces esporádicamente en provincia de Buenos Aires y teníamos ese temor de que se estire y la verdad que cumplimos muy bien con los tiempos así que te agradezco estuvo muy bueno a todos los que están enganchados les recuerdo lo que acaba de decir Nico que después la presentación dentro de una semana más o menos queda colgada en nuestro canal de YouTube así que la pueden repasar tranquilamente bueno Nico tengo unas cuantas preguntas ahí al final también había quedado después lo podemos dejar por unos segunditos más si te parece ya aquí el correo electrónico de Nico o vos Nico lo podés lo podés mencionar por si alguien después te quiere hacer algún tipo de consulta me parece que es totalmente válido si perfecto el correo yo te lo digo pero si está en la filmina en la última es morel.nicolás así como suena todo con minúscula arroba inta.gov con b larga punto ar y si encantado de poder ayudar en lo que sea necesario estamos para ver perfecto perfecto bueno tenemos alguna consulta respecto a animales reservorios dice si voy a trasladar un toro por ejemplo de zona con garrapatas y tristeza en zona endémica en el norte a una zona donde hay garrapatas pero no hubo casos de tristeza reportados si puedo estar llevando un animal reservorio si me puede estar introduciendo tristeza en esa región donde hay garrapatas pero no había tristeza que recomendarías al respecto y contame Nico si esta situación es factible de darse si sin dudas que va a llevar potencialmente o que tiene chances de llevar tristeza como dijimos son varias cosas ahora si no hay tristeza el asunto no es si no hay tristeza es si hay o no hay portadores que son la fuente de infección la garrapata es el que la lleva de un animal a otro y la fuente de infección suelen ser los portadores entonces puede ser que no haya brotes de tristeza en ese campo haya garrapata no haya brotes de tristeza pero estén los animales portadores por ejemplo en el caso de anaplasma que como dijimos tiene otras vías de transmitirse en el caso de babesia vigémina si hay garrapatas es muy probable que haya babesia vigémina circulando porque babesia vigémina se establece en las garrapatas y persiste en la garrapata aún en ausencia si la garrapata la lográramos alimentar sobre otro hospedador durante generaciones la tercera generación de garrapatas podría seguir estando infectada entonces si la garrapata está establecida vigémina posiblemente esté circulando bobis tiende a perder babesia bobis tiende a perderse con cargas de garrapata con densidades muy bajas de garrapata pero sí si incorporas un animal que viene de un área endémica y es portador de babesia bobis tranquilamente las garrapatas que se alimenten de ese animal van a levantar la infección por babesia bobis y la van a transmitir el resto de los ánimos lo que sí no es muy frecuente en mi conocimiento la presencia de establecimientos que tengan garrapatas y no tengan tristeza y no hayan tenido un caso lo que sí puede pasar como decíamos hay una baja proporción de rodeos que alcanzan naturalmente los niveles de inmunidad específica si vos estás en un rodeo con mucha carga de garrapatas y no se evidencia la presencia de casos clínicos de tristeza es posible que todos los animales sean portadores y por ende no tienen susceptibilidad y por eso vos no ves enfermo bien bien al respecto de algo que acabas de mencionar ¿cuál sería el nivel de inmunidad que debe tener un rodeo para considerarse inmunizado? parece que es importante saberlo y hay algunas otras respecto a la posibilidad de usar la inmunidad inespecífica para el control tanto de babesia como una plasma así que hay varias preguntas vamos con la primera sí vamos por parte dijo Jack la vos me decís cuál es el nivel de inmunidad yo por ahí no transmití claramente qué es lo que decimos altos y bajos niveles de inmunidad un alto nivel de inmunidad no significa un animal con muchos anticuerpos sino una gran proporción de los animales teniendo anticuerpos nosotros dijimos que la esa tolerancia brindada por la inmunidad inespecífica por la inmunidad innata de los terneros va hasta los 12 meses de edad a partir no está claro el límite si es entre los 11 y los 13 pero más o menos a esa edad empieza a desvanecerse esa resistencia inespecífica y ya tenemos que haber logrado resistencia específica entonces si nosotros no queremos tener brotes el 100% de los animales a los 12 meses de edad tendrían que tener anticuerpos específicos no importa la cantidad tendrían que ser positivos en una prueba serológica a los 12 meses de edad y hay un método de cálculo que en base a donde vos querés llegar la edad de los terneros en el momento puntual que vos los muestreás y la prevalencia de anticuerpos contra los 3 hemoparásitos te permite saber si vas bien o vas mal digamos una especie de interpolación vos trazás como si fuera una línea vos decís a los 12 meses tengo que llegar con el 100% si a los 9 meses tengo el 75% de los animales con anticuerpos es que voy llegando a no ser que eso tiene unas asunciones asume que la tasa de transmisión de hemoparásitos va a ser estable pero o sea que tiene alguna falencia del modelo pero te permite en base a tomar muestras de animales de 6, 7, 8, 9 meses de edad calcular si estás en una situación en un escenario que se llama estabilidad enzótica son establecimientos estables significa que para cuando se desvaneció esa inmunidad inespecífica ya todos tus animales alcanzaron la inmunidad específica contra los 3 hemoparásitos que es parte del problema perfecto Nico perfecto buenísimo gracias bueno también justo lo hablábamos hoy acá Oscar González nos hace la pregunta y me parece que es totalmente válido me pregunta cuál es el grado de adopción de las vacunas que hablaste bastante de las vacunas y cuál es la principal barrera que consideras hoy por la cual no se adoptan esas vacunas bien bueno un cariño para Oscar que me lo encontré gracias a esta presentación que ahora él está en biogénesis y tuvimos la suerte de conectarnos en base a esta reunión que armaste es buena la pregunta dentro de el área poblada por por rificefalum micróplum en nuestro país involucra alrededor de 14 millones de cabezas si uno tiene en mente que una proporción de esos individuos son madres y una tasa del destete que no se rondará un 60 70% debería haber alrededor de 4 millones de terneros susceptibles de ser inmunizados todos los años yo tengo la figura que yo tengo es aproximada creo que se inmunizan alrededor entre lo que producimos nosotros lo que produce Inta Mercedes y una tercera vacuna que está disponible comercialmente se debe inmunizar alrededor de un millón de terneros por año con lo cual un cuarto de los terneros susceptibles de ser inmunizados se inmunizan y yo creo que la barrera para la adopción de esta tecnología nadie duda en el norte del país en poner una vacuna de mancha en los animales pero no todo el mundo está acostumbrado a aplicar esta vacuna y yo creo que tiene que ver con una cuestión cultural y ese paradigma que hemos tenido durante muchísimos años de que si los terneros están garrapateados no va a pasar nada y es un paradigma completamente erróneo porque yo no lo mostré pero tengo información de cuando hicimos esos trabajos que una gran proporción de la gente que consideraba más del 50% de los ganaderos que consideraban que sus terneros estaban suficientemente garrapateados se quejaba de que tenía brotes de tristeza entonces tenemos ese paradigma instalado que por ahí nos modifica la relación y le pone un poco de folclore a la relación que tenemos con estas enfermedades está bien está muy bien bueno gracias Nico tengo un par de preguntas que quizás están relacionadas o voy a tratar de relacionártela para que en tu respuesta lo puedas dar te quiero contar que tenemos gente conectada de países vecinos de Paraguay esta es una problemática también común en aquella zona y se ha hecho difusión a través del laboratorio en aquella zona así que agradecerles a toda la gente de Paraguay que se ha conectado y bueno y también le recuerdo a la gente que todavía sigue enganchada que siempre para nosotros es importante llevarnos algunos mensajes de parte de ustedes así que a todos los que nos dejaron su contacto con el correo electrónico les va a estar llegando después una encuesta que es importante para nosotros sigamos aprendiendo un poquito hacer esto y nos pueden dejar sus comentarios sus correos electrónicos así que es bien importante que se tomen un minutito para contestar 10 u 11 preguntas muy fáciles de responder que nos dan buena información Nico te hago las preguntas nos preguntan qué laboratorio de diagnóstico de referencia podés mencionar para hacer el diagnóstico y esta que está relacionada es cómo hago el testeo de animales portadores si es un animal adulto bien laboratorio de referencia de diagnóstico INTA por ejemplo tiene varios INTA Rafaela INTA Mercedes Colonia Benítez en el Chaco en Formosa en Salta hay varios en Marcos Juárez hay varios laboratorios de referencia de diagnóstico de esta enfermedad para identificar un portador como decíamos la técnica de elección son las técnicas serológicas bien hay hay una pregunta que nos pregunta la diferencia de un animal con tres dosis en su vida de vacuna qué tipo de inmunidad o si la inmunidad es mayor comparado a un animal que se le hizo una sola dosis de vacuna básicamente porque se ve que hay cabañas que venden toros que mencionan que tienen hasta tres dosis de inmunización si bien es buenísima la pregunta estas vacunas son vacunas vivas que logran la inmunidad por medio de infectar a los animales que son inoculados por ende si todos si la vacuna fue correctamente manejada pues decíamos es estrictamente dependiente de la viabilidad de los microorganismos no es como una vacuna inactivada que tiene la función de llevar el antígeno esta tiene que estar vivo los microorganismos entonces si la vacuna fue correctamente manejada y correctamente aplicada el animal que desarrolló inmunidad deberían debería conferir inmunidad protectiva en más del 90% de los animales vacunados y esa inmunidad que se alcanzó el animal que después de una vacunación te da positivo por serología alcanzó el máximo de inmunidad que podía alcanzar no es como las vacunas inactivadas que necesitan de un efecto booster en este sentido se parece más a la vacuna de Bruselosa que al lograr la infección y la convivencia digamos en qué se basan estas vacunas vivas en que apuntan a la coexistencia a que el sistema inmunológico del animal tenga que coexistir durante un tiempo con los microorganismos atenuados que nosotros le pusimos y que sea estimulado antigénicamente permanentemente hasta que logra eliminarlos a dos de los organismos y al tercero no lo elimina pero entonces tener dos o tres dosis no brindaría en el animal que desarrolló inmunidad no brindaría mayor protección el objetivo de usar por el cual alguna gente usa más de una dosis es cubrirse de cualquier defecto que pudo haber habido en el manejo de la vacuna entonces una alternativa sería inmunizar a los animales y a los 60 70 días de que vos hiciste esa inmunización haces un testeo serológico de una proporción de los animales y ves qué proporción desarrollaron anticuerpos si es baja ahí sí necesitas revacunar pero porque falló algo en el proceso de inmunización la cadena de frío el transporte la aplicación terneros que no vinieron del monte cuando inmunizaron o uno que se pasó por arriba de otro en la manga pero el animal que desarrolló anticuerpos alcanzó con una dosis el máximo de protección posible perfecto Nico perfecto perfecto gracias y te hago una pregunta referido a tu opinión respecto a la utilización de la vacuna en animales mayores a los 10 meses y ya que estás esplayate un poco en qué recaudos hay que tener yo conocía esta práctica en cabañas de acá de provincia de Buenos Aires que llevan animales reproductores a comercializar y a las exposiciones del norte entonces los inmunizaban y obviamente que la clasificación o sea el momento que se decide de que un animal va a llegar a ser un reproductor se da bastante más adelante de los 10 meses más allá de que haya una selección previa entonces me parece que está bueno que puedas esplayarte un poquito en eso de cómo es la inmunización en animales mayores a 10 meses y qué recaudos habría que tener bien es buena la pregunta la seguridad de las vacunas está dada por la atenuación de las cepas que están incorporadas en las vacunas las vacunas las cepas que están disponibles en nuestro país no son lo suficientemente seguras para ser usadas sin riesgo en animales adultos por eso es que las vacunas nosotros decíamos reproducen una versión atenuada de la infección que los terneros toleran bien y que los adultos no siempre toleran bien no siempre toleran bien significa que algunos se pueden enfermar si son animales preñados algunos pueden abortar y algunos se pueden morir si no hay un estricto control veterinario en el uso de esa inmunización ahora en mi opinión las condiciones de producción de los rodeos ganaderos en Argentina son extensivas o semi extensivas entonces suministrar diariamente la medicación de soporte que ayude a morigerar los efectos de la reacción de la vacuna o sea la vacuna produce quiebre y produce anemia entonces poner aplicar diariamente la medicación de soporte que permita hacer más tolerable estas reacciones es casi impracticable en muchos de los establecimientos ganaderos andar todos los días trabajando con animales y medicándolos durante un tiempo largo las vacunas tienen dos periodos de reacción las vacunas vivan una entre los 7 y los 20 días y otra entre los 35 y los 55 días que es donde reaccionan los organismos entonces tendrías que estar todos los días medicando a los animales entonces en consecuencia para evitar esa complicación los protocolos que mayormente se usan para inmunizar animales lo que usan son antimicrobianos específicos dirigidos a los agentes que vos pusiste con la vacuna y corren el riesgo de esterilizar prematuramente la infección que vos apuntaste a lograr con la vacuna y de deteriorar la capacidad la respuesta inmune o la capacidad protectiva de ese acto de vacunación por eso es que no es recomendable ahora es mejor que la nada en un rodeo que necesariamente por una cuestión de manejo o una inundación o lo que fuera va a tener que ir a residir en un área endémica y que no tiene inmunidad prefiero hacer eso antes que nada y siempre lo va a tener que liderar un veterinario porque es un riesgo grande perfecto perfecto gracias Nico bueno tengo un montón de preguntas vamos a a extendernos unos 10 o 15 minutos más así que para los que todavía están conectados que son 100 personas Nico tenemos 100 personas conectadas todavía nos vamos a extender un poquito para responder algunas preguntas tengo varias preguntas y estas seguramente vienen de provincia de Buenos Aires respecto a los tambos que es donde hemos visto esta problemática de anaplasmosis lo hemos visto en campos de crías también pero en los tambos ha sido es un un problema sumamente interesante porque la forma quizás de controlar la vez mediante la aplicación de un antibiótico y tener la restricción del retiro en leche así que el ingreso de anaplasmosis en un tambo hoy es catastrófico por decirlo es un problema serio así que nada podés darnos algunas sugerencias de manejo en ese sentido Nico un repaso un poquito general sobre todo para zonas esporádicas pero no complicarte demasiado si no tengo tengo miedo de perderme alguna cosa la clave es digamos todos los tambos tienen un un grado de adopción de algunas prácticas muy alto desde la sincronización de celo y todas todas las prácticas de revisación incluso ginecológica mucha mucha interacción mucha manipulación de los animales que corren el riesgo de transmitir anaplasma entonces en ese sentido en un en un establecimiento que ya la tiene es importantísimo poder extremar la precaución en la higiene y la desinfección en un establecimiento que no la tiene como dijimos evitar que entre y en un establecimiento que no la tiene y que tiene la suficiente capacidad de o la suficiente visión de futuro como para saber que por características de sus vecinos tiene chances de que entre tal vez el mejor enfoque es empezar a vacunar cuanto antes y empezar a vacunar las terneras y asumir que vas a estar expuesto durante 4 o 5 años al riesgo de anaplasmosis hasta que todas las vacas en ordeñe hayan sido inmunizadas cuando termina perfecto Nico también se podría digamos depende de la para disminuir las chances de transmitir lo que pasa es que tenés uno de los vectores si fuera garrapata sería un problema relativamente solucionable la hiatrogenia es relativamente solucionable ahora los tábanos no suelen ser muy fáciles de controlar por las prácticas de alimentación que tienen y son un riesgo entonces tal vez una de las alternativas pero complica el manejo es si vos tenés una proporción considerable de animales exportadores es tratar de establecer dos rodeos el rodeo de vacas limpias y el rodeo de vacas sucias y el rodeo de vacas sucias que se ordeñe después que las vacas limpias también los intentos de esterilizar animales también pueden servir siempre y cuando tengamos en cuenta eso que decíamos hoy que no se van a esterilizar todo y que hay que chequearlo pero por lo menos bajar la cantidad de portadores y bajar las parasitemias como la como la transmisión de anaplasma es mecánica no es como la de babesia que babesia con que la garrapata ingiera un solo glóbulo rojo parasitado y se infecte la garrapata amplifica la infección en anaplasma si las parasitemias son muy bajas que eso ocurre en animales portadores crónicos las chance si no hay animales agudos enfermándose todo el tiempo las chances de transmisión bajan porque una cualquier instrumento o un tábano cuando intenta alimentarse que transfiere muy pocos glóbulos rojos de un animal a otro tiene menos chance si no hay ninguno de esos glóbulos parasitados entonces por ahí el tratamiento los protocolos de quimioesterilización si bien no son infalibles se pueden incorporar al manejo del tambo en determinados momentos puntuales que las vacas no estén en ordeña como decía o por las restricciones para bajar al menos la carga infecciosa en esos portadores gracias pero yo yo trataría de empezar a inmunizar si fuera si fuera el tambo mío y con el problema establecido quizás sea una una alternativa lo hemos hablado con vos doy fe que el 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 hecho de tratar de erradicar la enfermedad de un establecimiento lleva mucho tiempo mucho tiempo hay que ser muy metódico mucha frustración como pasa con otras enfermedades si por supuesto si por supuesto me resulta interesante Nico que también sé que es un tema que dominás muy bien hablaste y el cual coincido con alguna apreciación que hiciste en algún momento de cuidar de cuidar las herramientas con las cuales disponemos hoy día para el control de la garrapata a llevarla a niveles en los cuales estemos en equilibrio productivamente ¿no? entonces ¿podés hacer un poquito de mención a ese uso racional de garrapaticía? nada me parece que está bueno dejar en claro es un tema muy interesante y que requiere de un desarrollo que nos podría llevar más o menos la misma cantidad de tiempo que hemos insumido para hablar de tristeza hablar del control de micróplu así que yo creo que en cualquier otra ocasión estaría buenísimo charlar sobre eso ahora te voy a decir dos o tres cosas respecto de la racionalidad parte de esa racionalidad tiene que estar dirigida a evitar la resistencia la resistencia es inevitable a evitar bien mira yo me contradice la resistencia es inevitable siempre que uno expone un ser vivo sea una planta una bacteria o las garrapatas a un biocida está ejerciendo presión de selección para resistencia ahora el objetivo tiene que ser ralentizar lo más posible la aparición de esa resistencia ¿cuáles serían las formas de ralentizar la aparición de resistencia? una es evitar que entre con medidas de bioseguridad porque la resistencia hoy y la resistencia múltiple es decir cepas de garrapata resistente a más de un garrapaticida es un fenómeno frecuente en los establecimientos ganaderos y el traslado de animales con garrapatas dentro de la zona infectada con bófilus es libre entonces muchas veces se despachan tropas cargadas de garrapata que llegan con una alta carga por ejemplo de zonas muy favorables para la garrapata como es el litoral el NEA que llegan muy cargadas de garrapata a lugares como Santiago del Estero que son desfavorables para la garrapata y llegan en un momento en que la población de garrapatas de ese campo está diezmada entonces vos casi que los sembras con la cepa de garrapata que trajiste de donde sea que hayas venido que a veces es resistente a tres fármacos en simultáneo entonces hay que tener las medidas de bioseguridad para evitar que entren que entren con las vacas las garrapatas resistentes entonces eso una de las alternativas sería juntar varias moléculas en el momento de ingreso solamente en el momento de ingreso para reducir las chances probabilísticamente nomás de que una garrapata resistente a un compuesto sea resistente a otro y la 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 más sólida de las estrategias para evitar que una sería pedir que te las despachen limpias a los animales por más que sea de zona suya cuando vos sos un comprador y otra es si vos haces la recepción de esos animales que compraste en un corral de recría por ejemplo un corral de inicio como les dicen a veces con suplementar estación donde no haya pasto todas esas garrapatas una vez cumplido su ciclo biológico van a caer eventualmente al ambiente y a un ambiente que no es propicio para su desarrollo entonces después de haber hecho esa cuarentena en los corrales que tienen que pasar más de 25 30 días para que se limpien alrededor de 35 días debería ser suficiente que en muchos campos de Santiago del Estero se hace son muchos campos invernadores como una manera de la adaptación un lugar donde hacer el plan sanitario antes de largar a las pasturas o cuando se incorporan animales con altos requerimientos de proteína a pasturas muy senescentes muy viejas entonces no es una cosa infrecuente se hace eso entonces aprovechar eso para descontaminar de garrapatas una especie de cuarentena y que los animales entren limpios a nuestras pasturas que son las que queremos mantener seguras eso es para evitar que entre la garrapata resistente al establecimiento y lo otro que tenemos que esforzarnos es por evitar generar nosotros la resistencia adentro del campo una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el uso masivo indiscriminado de garrapaticida como muchas veces lo vemos a tontas y a locas o por temor a la tristeza vemos tres garrapatas hay mucha gente que ve tres garrapatas y dice no la tristeza bueno hay que si uno logra sacar el otro día le decía a alguien y le causaba gracia si uno logra sacarse a la tristeza de la cabeza la convivencia con la garrapata deja de ser algo emocional y pasa a ser algo racional entonces podemos tenemos otra cintura para trabajar en esto reducir la cantidad de tratamientos innecesarios que se aplican y rotar moléculas rotar principios activos de manera que la progenie de una garrapata que sobrevivió a un tratamiento no esté expuesta 40 días después cuando está subiendo una vaca al mismo principio activo porque si no vos lo que estás haciendo es acelerando esa resistencia eso es parte del uso racional ya te veo la cara eso es parte del uso racional de los garrapaticidas pero la otra parte es lograr efecto con el garrapaticida y nosotros tenemos la premisa de tratar de usar los tratamientos con garrapaticidas tratar de generar en base a los tratamientos garrapaticidas pasturas seguras para el ganado no usar los garrapaticidas para controlar una carga excesiva de garrapatas sino prevenir que se construyan poblaciones desmadradas de garrapatas en las pasturas generando pasturas seguras vamos a generar bovinos bueno es largo no es largo el otro día hablaba con Santiago el cual me me propiciaste el contacto y hablábamos un poco de esto del manejo así que tenemos tenemos para armar algo seguramente al respecto muy si hay mucha tela para cortar ese tema si totalmente pero coincidimos todos en en el uso racional porque la velocidad de resistencia es es tremenda a veces y la velocidad con la cual se sale con una nueva molécula al mercado no es así entonces hay que cuidar lo que tenemos exactamente ese es el tenemos los ejemplos de los países vecinos que tienen problemas serios Brasil por ejemplo tiene en montón de establecimientos cepas de garrapata resistentes a múltiples garrapaticidas de hecho hay una cepa de garrapata en Brasil que es resistente a todos los compuestos activos disponibles en el mercado para que vos te dé una idea y nosotros no estamos tan lejos de terminar en eso si no empezamos a prestar atención a algunas cosas bien bueno Nico te aseguro que hay todavía muchas preguntas nos preguntan sobre Invidocarm nos preguntan hasta por los desinfectantes para el tema de anaplasmosis bueno estrategias de manejo por doquier como para hacer un cierre si te parece me parece que estaría bueno que repases un poquito como se diagnostica correctamente la anaplasmosis y como se diagnostica un portador como para que quede bien bien marcadito eso creo que hablamos también de de las distintas estrategias que podemos tener para el control de anaplasmosis según la zona y me parece que con eso salvo que vos consideres esplayarte y resaltar como dos o tres puntitos así lo podés hacer tenemos cinco cinco minutitos más como para cerrarlo ¿te parece? bueno primero si vos querés le repito el mail por si alguna de esas preguntas quedan con inquietud de responderle y otra cosa que me olvidé de decir yo y que vos lo reforzaste cuando hablaste de las encuestas es como nosotros seleccionamos algunos aspectos y dejamos algunas cosas sin abordar si a vos te parece te pueden hacer llegar los que quieren profundizar en este tema te pueden hacer llegar la inquietud a vos y un mail y les podemos compartir bibliografía después el correo mío es morel.nicolás todo junto con minúsculas sin acento sin nada arroba inta.gov con belarga.ar y me perdí con lo que habíamos hablado ¿Cómo se diagnostica correctamente la anaplasmosis y cómo se diagnostica un portador? Hay dos propósitos diagnósticos en anaplasma una es confirmar un caso clínico que tenés que encontrar tenés que reunir un poquito de información no cerrás con una sola cosa tenés que encontrar el agente como dijimos tiene que estar en cantidad apropiada para poder echarle la culpa a él dicho mal y pronto y tenés que ver el mecanismo patogénico si vos haces un hematocrito en un animal y no tiene anemia no se murió de anaplasmosis porque la anemia mata por anaplasmosis eso respecto al caso clínico y el otro propósito diagnóstico que es identificar un portador serología animales los animales que se infectan con anaplasma son portadores de por vida a no ser cuando exitosamente los quimio esterilizamos pero si no hacemos nada un animal que se infectó es portador de por vida y la mayor parte de su vida va a ser cero positivo salvo en momentos puntuales cuando después de una caída de un tiempo en la cantidad en la parasitemia en la cantidad de parásitos en sangre pueden caer por un momento los niveles de anticuerpos y ser marginalmente negativo durante un muestreo por eso es que existe pero la gran mayoría de las veces no se va a muestrear 20 veces en la vida 18 veces 19 te va a salir positivo pero por eso es que la erradicación es un proceso de largo plazo y por eso es que todas las pruebas diagnósticas tienen presencia de falsos negativos entonces hay que repetir esos muestreos y hacerlo con la periodicidad suficiente como para que si te quedaron portadores no tengan cuanto más seguido los hagas que es una cuestión de costos pero cuanto más seguido los hagas si te quedó algún portador se va a positivizar serológicamente antes de representar un riesgo para el resto de los animales bien bien Nico y en caso de en caso de estar con la enfermedad presente obviamente que el diagnóstico es sumamente importante pero las alternativas de tratamiento si hay invidocar o oxitetraciclina que mencionaste modifican la dosis independientemente si es anaplasmosis o babesia cómo se maneja esa parte si estamos hablando de la terapia de animales enfermos verdad si con brote ya a ver si con un brote ya establecido claro si estás en un brote lo primero es o el enfoque que nosotros sugerimos es llegar a la conclusión de cuál es el agente no es inusual que vos tengas brote de babesiosis y anaplasmosis a la vez en general es uno de los agentes que nos está causando uno u otro entonces si uno hace una confirmación de diagnóstico por un laboratorio tenés algunas herramientas algunos haces más en la manga para controlar las enfermedades como por ejemplo lo que decíamos del cambio de potrero para si el riesgo es babesiosis por bovis y las larvas podés cambiar potrero podés usar un garrapaticida de contacto podés usar un quimio profiláctico que el límido carb tiene para babesia un efecto quimio profiláctico es decir que aplicado a determinada dosis protege a los animales de enfermarse de babesiosis durante un periodo determinado protección de corto plazo le llamamos nosotros para animales que tienen que estar eventualmente expuestos expuestos entonces ahí hay diferencia y no hay quimio profilácticos disponibles para anaplasma entonces es importante llegar al diagnóstico sí señor había una pregunta acá la estoy buscando arriba y después para quienes no pueden perdón para mientras tanto hasta que llegas al diagnóstico si vos residís en la zona endémica de las dos enfermedades vos tenés que asumir que tenés las dos cosas entonces o tratás con imidocar a la dosis más alta o tratás con oxitetraciclina e imidocar o con oxitetraciclina y diaminicene pero hasta que vos tengas yo apuntaría a obtener un diagnóstico una confirmación y hasta que lo tenga o medicar con las dos cosas siempre sí por eso había una pregunta ahí que hablaba de si dabas a los que tenían sintomatologías una dosis y a los que quizás no tenían una sintomatología mitad de dosis o debe ser no eso de la mitad de la mitad de dosis para mí no pero sí hay varios esquemas de dosificación uno de los esquemas sería tratar solamente a los enfermos si tenés buena estructura recorredores capacitados y que tienen una alta cantidad de recorredores por tropa podés tirarte el lance de tratar solo a los enfermos ahora si tenés problemas de estructura posiblemente si te dedicas a tratar enfermos llegues tarde con animales muertos otro otro enfoque sería la metafilaxia o sea tratar toda la tropa expuesta con un antimicrobiano y otro enfoque que se suele usar en anaplasma es el tratamiento selectivo es pasar los animales por la manga evidenciar mucosas ver si las mucosas están pálidas o ictéricas y tratar a los que tengan mucosas pálidas o ictéricas ahora es un método subjetivo que te pueden quedar animales sin tratar y podés tratar animales innecesariamente pero la mitad de dosis para mí no es una cosa que tenga mucho sentido bien bien Nico no es que nos quedamos sin tiempo porque podríamos estar todo el tiempo que nosotros querríamos la gente sigue enganchada sigue enganchada pero vamos a cumplir con esto me había quedado porque siempre y esto es como pregunta mía si querés pero hablaste de que los animales jóvenes suelen no verse afectados por esta por esta problemática que tienen mayor capacidad de respuesta sin embargo las nuevas prácticas de manejo de destetes precoz o destete hiper precoz si querés estamos hablando de rarito muy liviano 60 kilos quizás que es una práctica habitual se han encontrado con alguna de estas problemáticas tenés alguna opinión al respecto ya con esto prometo que cerramos y lo despedimos a Nicolás pero me pareció algo interesante de poder indagarlo porque hemos tenido esas consultas quizás que en esos terneritos muy livianos se suele presentar algún brote si los terneros son menos susceptibles si querés dicho así porque hay hay una una cosa que por ahí mucha gente dice no pero no es que los terneros no se tienen que enfermar no los terneros son menos susceptibles y hemos visto casos de terneros muertos de babesiosis por babesiosis de babesiosis cerebral por babesia bovis se mueren terneros por anaplasma entonces son menos susceptibles porque por características frente a vigéminas y a y a y anaplasma marginales tienen una tasa de reposición de glóbulos más altos que una vaca no hay ningún secreto en esto entonces tienen más chance de salir airosos de un desafío en el caso de babesia bovis es por unas cuestiones de la inmunidad innata de los terneros que suelen ser un poco más resistentes ahora si son terneros estresados o en o en o en un estado nutricional deficiente podés tener y donde los desafíos hay lugares donde los desafíos son extremadamente altos como esa vaca que veíamos hoy que les mostré ahí en esa placa que hay más garrapatas que vacas sí es un fenómeno que ocurre y que es frecuente pero que no es absoluto porque de hecho las cargas excesivas de garrapata son inmunosupresoras la garrapata para poder alimentarse tiene en la saliva una serie de compuestos que baja las defensas entonces una infestación masiva por garrapatas los deja más susceptibles perfecto Nico sumamente enriquecedor te te reagradezco hace tiempo paso que no nos vemos todo ha sido vía telefónica pero bueno hoy la tecnología nos acerca bastante tenía ganas de de que tengamos esta temática y me parece que estás haciendo un gran trabajo así que me pareció muy oportuno que puedan contar un poco el trabajo que hacen y difundir conocimiento que es lo que más nos interesa para que las cosas se hagan bien y logremos buenos resultados bienestar animal y sanidad en todo su 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 contexto tratando de abarcar todos los aspectos es lo que lo que tratamos de buscar así que te agradezco la predisposición nos va a quedar pendiente ahora algunos encuentros entre equipos seguramente y bueno nada te doy un un minutito como para que te puedas despedir y decir algo final y y ya cerramos bueno muchas gracias a ustedes por el espacio que por ahí nos permite ustedes tienen un gran equipo de discusión y nos permite llegar a lugares donde a veces no llegamos y no después respecto de la predisposición no hay nada que agradecer porque estamos para eso así que de nuevo gracias a ustedes por el espacio y al que aguantó dos horas conectado la paciencia no fantástico bueno te agradezco Nico de verdad y seguiremos seguiremos en contacto a todos los que todavía siguen enganchados les agradezco muchísimo les repito que va a quedar colgada después nuestra presentación con la presentación de Nicolás en nuestro canal de YouTube el canal de YouTube de Biogenesis Vagó el próximo encuentro lo vamos a tener el 5 de agosto nos vamos a leer un poquito de la temática técnica o muy técnica para hablar de algo que me parece que es bien importante y es sustentabilidad y ganadería vamos a hablar un poquito de medio ambiente de huella de carbono y de cómo y de cómo venimos en ese aspecto con Ernesto Bigliso así que alguien que tiene mucha información me parece que va a estar bien interesante en la previa de lo que va a ser quizás algún festejo día del veterinario día del ingeniero agrónomo ahí 5 de agosto los espero a todos les voy a pedir que se tomen ese minutito para respondernos alguna encuesta y que nos dejen su correo electrónico y sus inquietudes para que se las podamos acercar a a Nicolás o lo que nosotros podamos aportar muchísimas gracias por estar presentes y sumarse les mando un gran abrazo y que tengan buenas noches a a a a a a a a a Gracias por ver el video.